Pero quisiera arrancar en el lugar en el que estamos y no nos hemos movido, amigos, porque es que seguimos con el Sota, Caballo y Rey, la amnistía, la investidura y los socios de Sánchez. El PSOE exige a Junts cerrar el acuerdo antes del 4 de noviembre para contar con 20 días para vender el relato. A esto le llamo yo vender la piel antes de cazar al oso. ¿No les parece? Es absolutamente tremendo. ¿Primera opinión así a bola pluma de esta circunstancia? Pues que es sorprendente porque quien está marcando los tiempos no es el Partido Socialista, que quiero recordar que a Feijó le exigían inmediatamente concurrir a la investidura porque si no era una pérdida de tiempo y como ellos ahora no lo tienen atado, tienen cerrado el Congreso, cosa que no se hace ni en tiempos de guerra, como bien ha dicho Iguca Gamarra. Y luego hay que decir la verdad, que aquí el que manda ya no es Pedro Sánchez, que es Puigdemont, que es Otegi, que es toda esta gente que le quiere sacar las hijuelas. ¿Qué pasa? Que como lo de la investidura ahora parece que ya no está tan claro, ya no corre prisa. Ahora parece ser que no corre ninguna prisa. La misma prisa que le exigían a Feijó, ellos no la tienen y cierran el Congreso en manos de quien estamos. El PSOE sí que tiene prisa para cerrar el acuerdo con Junts que permite investir a Pedro Sánchez antes del 27 de noviembre. Por eso, desde las filas socialistas se ha trasladado a los de Carlos Puigdemont que la fecha límite para culminar la negociación es el 4 de noviembre. La razón estriba en que en el PSOE quieren contar con esos 20 días para vender el relato, una tarea que se presume tan compleja como espinosa. De este modo se ha trasladado a Junts per Catalunya que en esta fecha vence la oferta de la amnistía. Insisto, vence la oferta de la amnistía, junto a otras muchas contraprestaciones a cambio de sus votos. Un proceso que, por otro lado, avanza de forma positiva para los intereses de Sánchez, según se desprende de unas informaciones de OK Diario. Fernando, ¿qué tienes unas ganas de meter cuchara? Bueno, sí, meterme con Junts para mí es un placer, además. Un placer, además, enorme, ¿no? Porque son separatistas, así de claro. Lo primero que hay que decir es que, evidentemente, yo creo que sí van a llegar a un acuerdo. Luego se pegarán, luego, evidentemente, podemos... Pero ¿quién va a dudar que no? Pero ¿cuándo se han visto en otra? Claro. ¿Esta gente? O sea, ¿en la vida? En la vida. O sea, jamás. Esto sí que es un momento para la historia, su propia historia personal. Y además, tenemos por otro lado también la izquierda, ¿no? La izquierda ahora mismo de Podemos, que está levantisca, ¿no? Con todo el tema, además, ya hablaremos de todo el tema de lo que está pasando en la franja de Gaza, ¿no? Pero lo que está diciendo también, que a lo mejor no votan tampoco. Estos van a votar seguro, igual que los de Junts, igual que todos. Luego, como siempre, la izquierda, pues, se pegará entre ellos y tendrán que, evidentemente, convocar elecciones anticipadas. Pero primero tendrán que hacer todo el daño a lo que nos tienen acostumbrado la izquierda. Pero la izquierda, habitualmente, en estas cuestiones, sí se pone de acuerdo cuando hay que hacer daño a los españoles, cuando hay que hacer daño a España, cuando hay que hacer daño a los derechos y libertades fundamentales del pueblo. En eso sí se pone de acuerdo. En lo que no se pone de acuerdo es en beneficiar, precisamente, a todos los españoles. Pero para ir en contra de nuestro artículo segundo, sí que se pone de acuerdo en ir en contra de la unidad nacional, en contra de la soberanía, artículo 14, o ir en contra de nuestro Parlamento cerrándolo, como también lo cerró en los estados de alarma fallidos, que en este momento lo que es incomprensible es que con las circunstancias que tenemos, internas y externas, hoy se reúne en el Ministerio del Interior, además, la mesa de seguridad, porque tenemos unos condicionamientos externos y unos condicionamientos internos, un golpe de estado permanente interno y unos condicionamientos externos, con dos hechos, como son el de Ucrania y el de la Franja de Gaza, que, evidentemente, exigen un gobierno fuerte, leal y, además, leal a los españoles. Y tenemos el Parlamento constantemente cerrado y vulnerado, evidentemente, todos, porque aquí el problema está en que en el momento que el Parlamento no puede reunirse, los diputados están siendo vulnerados para lo que han sido elegidos. Entonces, claro, ese es el principal problema. Es un escándalo, hay que recordar las imágenes del Parlamento de Kiev, como los diputados en plenos bombardeo en la invasión rusa sobre Ucrania acudían al Parlamento. Es que los parlamentos no se cierran ni en tiempos de guerra. Pues parece ser que el Congreso español lo cierra la señora Armengol por el artículo 33, porque ya lo vale y, sobre todo, porque yo no estoy tan segura de que a Pedro Sánchez le vaya a salir la jugada. Porque hay que ver cómo ha ido cambiando ese relato que ahora quieren montar en 20 días. Recordadlo, lo he dicho antes, como a Feijó le exigían una investidura prácticamente express y ellos ya vendían que lo tenían atado. Y desde entonces sí que da cierta impresión, viendo las declaraciones no solo de Junts, de la propia Esquerra, de Bildu, de toda esa flora y fauna, que a Pedro Sánchez se le está escapando de las manos el control de la situación. Es que da toda la impresión. Pues vamos a seguir abundando en ello. Hablabais de Armengol, efectivamente, cerrar el Congreso ni en tiempos de guerra. Pero bueno, la señora Armengol tiene la costumbre de hacer lo que le sale de los pies. Recordemos que la individua fue pillada en pleno confinamiento, yéndose de copas y de fiesta. En fin, en otros lugares, ¿verdad?, cuando un ministro hace tal cosa, se le pone de patitas en la calle o dimite él porque tiene una cierta dignidad personal, ¿verdad? El PP defiende que la cita del Senado es solo una muestra de su poder territorial para bloquear a Sánchez. La verdad es que los azules se muestran satisfechos con la convocatoria que ha tenido lugar estos días en el Senado. Ayer, a pesar de que Pera Aragonés, que bueno, ahora hablaremos de él, le robó gran parte del protagonismo con su discurso a favor de la independencia, con el que aprovechó para advertir a Pedro Sánchez de que su investidura, hombre, pasa por una amnistía en la convocatoria de un referéndum pactado, porque a quien se le escapa, ¿verdad?, que van a tener suficientes, son inasequibles al desaliento. Hemos conseguido mostrarnos como un bloque unido, presumen en el partido de Feijo. No sé cómo han analizado al Modena Negro y Fernando Martínez Dalmau estos días, este día en el Senado, perdón. ¿Verdaderamente es un bloque? ¿Verdaderamente se le puede parar los pies a Pedro Sánchez? El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado y tiene muchísimo poder territorial, el que ya no tiene, Pedro Sánchez. Ayer lo decíamos desde el Partido Popular, se va a parar cualquier iniciativa de Pedro Sánchez desde el Senado. En estos momentos, además, hay sobre la mesa un reglamento que, inspirado en el 155, podría parar esa ley de amnistía. Estamos trabajando para pararlo, evidentemente. Yo creo que en el Senado lo que se visualizó, sobre todo, fue la cobardía de los varones socialistas que no se atrevieron a acudir a defender a España o a defender, no España, al Senado. Lo que hicieron fue ponerse de perfil. ¿Por qué García Page no acudió? ¿Por qué no acuden los varones socialistas que quedan? Al final es verdad que le dejaron el protagonismo a Pere Aragonés porque ya lo dijo, si es que es lo que os decía antes, se le está yendo las manos. Ya no es la amnistía, ahora es la amnistía y el referéndum y la próxima vez será la amnistía, el referéndum y la independencia. Es decir, se le está yendo totalmente a Pedro Sánchez de las manos. Y luego yo creo, y debo decirlo, que Isabel Díaz Ayuso estuvo estupendo. Estupendo. Soberbia. Magnífica. Soberbia. Ayer con un discurso que les puso los puntos sobre las SIEs y que yo creo que tuvo todo el protagonismo a la sesión. Ayer tuvimos la oportunidad en este programa, en El Mundo al Rojo, de ver esos momentazos que nos regaló la presidenta de la Comunidad de Madrid con todo lujo de detalles, como recordarán todos nuestros telespectadores. Soberbia, sin ninguna duda. A mí me gusta mucho la intervención que ha tenido el Partido Popular en bloque, precisamente a favor de la unidad nacional y echándole la bronca precisamente al gobierno. Pero yo creo que, has dado la clave a Almudena, hay que reformar la ley del Senado. ¿Por qué? Porque aunque tú bloques, luego se devuelve directamente al Parlamento y el Parlamento lo aprueba por decreto ley. Les da igual si llevamos ya no sé cuántos decretos ley. Pero en el momento en el Parlamento. Claro, bueno, de momento no lo hay. Claro, porque es un gobierno en funciones. Todavía no sabemos si esto va a seguir así por los siglos de los siglos. El gobierno en funciones tiene una fecha a términis que la pondrá el rey en breve. Pero bueno, la cuestión es que yo pienso que hay que dar un paso para adelante, que el Partido Popular, Vox y vosotros, que el Partido Popular, sobre todo que tenéis en este momento la mayoría en el Senado, y aprobar esa ley para bloquear las leyes. Pero el problema es que no hay esa mayoría para aprobar esa ley. Porque esa ley hay que aprobarla en el Congreso. Entonces lo que estás pidiendo es utópico porque no existe esa mayoría. Pero sí ponen las trampas necesarias para que esa ley se quede dormida dentro de lo que es el Senado. Lo que vamos a hacer nosotros es, desde el Senado, bloquear todo lo que se pueda. Evidentemente, lo que pasa es que lo que tú pides, que es una reforma, requiere más mayoría reforzada. Dos tercios, disolución de las cámaras, etc. Solo sería posible por acuerdo, Pepe, soy yo creo que con el sanchismo ni a la vuelta de la esquina. Pero sí se pueden dormir las posibles vulneraciones de la Constitución, se pueden dormir en el Senado. Exacto. Además, que quede claro que se están durmiendo porque van en contra de la Constitución, van en contra de la Unidad Nacional y van en contra de los derechos de libertad. Eso es lo que hay que hacer.